¡Hola amigos! ¿Cómo están? En una nueva emisión de muestra gratis Te voy a contar una de las cosas que me pasaron Cuando venía hacia casa a canal, venía con el coche ¡Me olvidé! ¡Qué pelota! Tenemos, como el tiempo de televisión está tirano Hoy tenemos nuevamente a esos hermanos, grandes inventores ¡Hugo! ¡Dando! ¡Y a Mateo! ¡Puete el abrazo! ¡Hola! ¡Qué tal! ¿Cómo están? Acá está Mateo, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado el fin de semana? ¡Qué inventos maravillosos nos han dado! Tenemos un invento, bárbaro ¿Viste cuando vos vas caminando? ¿Qué haces? ¿Pisas caca? ¡Ay sí, señor! ¡Eso es una cosa que nos pasa siempre! ¡Dos peditos! ¡Dos animaditos! ¡Claro! ¡Si es cierto! Bueno, entonces nosotros inventamos detector de caca ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Es bárbaro! ¿Cómo sería? A ver si me lo pueden explicar ¡Eso te lo ponete, Mateo! ¡Ahí está en funcionamiento! ¿Lo pueden, lo pueden explicar? ¡Claro! ¡Pero, pero... ¡Pero, pero un segundito! ¡Pero, pero un segundito! ¡Producción! ¡Ave si hay caca con ganepedo! ¡Puede ser! ¡Ah! ¡Acá tenemos! ¡Acá tenemos con pequeña aguja! ¡Ay, qué muy hermosa tonta! ¡Ahí está funcionando! ¡Mirá cómo enseñará! ¡Qué, qué! ¡Qué, qué! ¡Qué impresionante! ¡Qué, qué! ¡Qué, qué! ¡Y no la pisás! ¡Qué, qué! ¡Qué, qué! ¡Qué, qué! ¡Qué, qué! ¡Qué siete días pisándote de esos hasta que nos descubrimos! ¡Qué interesante! ¡Señora! ¡Usted también! ¡Eso que hasta puede hacer lo mismo! ¡Con poco trabajo! ¡E ingenio como los hermanos! ¡Mirá! ¡Se lo va a pasar! ¡Claro! ¡Ven, permítame un segundito! ¡Ay, este! ¡Qué hermoso! ¡Claro! ¡Uy! ¡Claro! 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 ¡Agranezco mucho! ¿Qué me van a traer en próxima semana? ¡La semana que viene! ¡Ah! ¡Una antena para verte de visión! ¡Ah, bueno! ¡Vamos a ver! ¡Tenemos aquí ventana! ¡Perfecto! ¡Bueno, chao! ¡Agranezco mucho! ¡Fuerte el aplauso! ¡Para dos semanas! ¡Amane! ¡Amane! ¡Y ahora pasamos rápidamente al sector de condación! ¡Gracias, compañero de protección! ¿Quién está acá? ¡Hoy está acá nuevamente! ¡El Doctor! ¡Idefecio! ¡Se me cae porque tengo un problema capital! ¡Otra! ¡Idefecio! ¿Cómo está? ¡Hola, Potencia! ¡Muchas gracias por invitarme nuevamente a tu programa! ¿Qué? ¿Qué nos va a traer en el día de hoy después de tantos estudios? ¿No es cierto? Realmente estuve pensando muchísimo en qué tema tratar, porque los temas de la salud son infinitos. ¡Claro! Son tantos, pero tantos que no me decidí por ninguno, porque hay tantas cosas para decir. ¡Ah! ¡No me trajo nada! ¡No, no! ¡Pero hay mucho para tratar! ¡La próxima semana te traigo uno! ¡Bueno! CUTINEROS ¡POR FAVOR! ¡CUTILLEROS! ¡POR FAVOR! ¡Me vas a llamar! ¡No! ¡No me digas nada, por favor!